Aquí comienza el Pulso del Fútbol de Caracol Radio, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, una cordial bienvenida en este día viernes 13 de septiembre para hablar de fútbol. Un saludo a los oyentes en Colombia, en el exterior, selvas, montañas del país, y a los desempleados, enfermos, pensionados, varados, taxistas, amas de casa, campesinos, jóvenes, universitarios, oyentes, y como es viernes, a aquellos que a esta hora empiezan a disfrutar del descanso. Don Iván, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Hernán, señoras y señores? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, señor. Oiga, encontré un cuadro que me manda Juan Pablo Diago. Sobre. Sobre las probabilidades de clasificación en el Mundial. Bueno. Miendo en cuenta la tabla de posiciones, me parece tan bien hecho con porcentajes que lo voy a leer. A ver, señor. Probabilidad total de clasificación en el Mundial. Argentina, ya está, 100%. Ecuador, 81.23%. Sí. Colombia, 99.99%. Uy. Venezuela, 1.56%. ¿Cómo? 1.56%. O sea, ¿le falta 90 y pico? Sí, sí, sí. No. El 1%, 1.5% de ir al Mundial. Y sería que ser solamente por repechaje. Uruguay, 73.5%. Chile, 93.7%. Bolivia, 0.0%. No tiene ninguna posibilidad. Perú, 0.0%. Y Paraguay, 0.0%. Según ese cuadro de probabilidades, Argentina, que ya está, Colombia y Chile son los opcionados grandes. Sí. Y van a pelear entre Ecuador y Uruguay. Con una diferencia, que Ecuador tiene el 81.2% y Uruguay tiene el 73.5%. Muy bien. Bueno, eso es un resumen perfecto de las posibilidades. Está hecho muy bien, ha hecho muy bien elaborado. Don Andrés Parra, desde Manizales, habla del caso que en el año 98, el Once Caldas, lideró todo el año estableciendo una marca de puntos en los torneos largos. Y dice él, pues agrega que es el club colombiano que más nombres ha tenido, ¿es cierto? Sí. Y que fue el primer equipo colombiano que comercializó. No, ahí sí no es cierto. El primer equipo colombiano que pudo haber comercializado fue el Cali en la época de Bilardo en Copa Libertadores. Con Char. Con Char y tuvo también a Bianca. Char eran unos televisores y unos equipos eléctricos que traía a la familia Londoño Capurro. O sea, son dueños del periódico El Pueblo de la ciudad de Cali. Char y tuvo para la Copa, Don Andrés consiguió un canje con a Bianca para el desplazamiento. Y después el Cali tuvo otra publicidad larga, después de Char, Renault tuvo también. Bueno, pero fue el Cali, me parece, el primero. Ahora, acá nos escribe que los jugadores colombianos, Fernando Home, Delio Maravilla Gamboa, Orlando Mesa, les correspondió el honor de anotar por primera vez un gol a la selección de Brasil. Home lo hizo en las eliminatorias preolímpicas, Home, Fernando Home, en la preolímpica para Roma 60, hizo dos, entre otras cosas. Ese muchacho era palmireño, ¿no? Sí, señor. Maravilla Gamboa en la Copa América, 63 en Bolivia. Y Orlando Mesa en las eliminatorias mundialistas para México 70, gol en el estadio... Maracaná. No, el señor nos pone en el estadio centenario, está totalmente equivocado. No, 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 ese fue en el estadio Maracaná. Y el otro gol lo hizo Gallego, que perdimos 6-2. ¿Ese fue el día en que Villarete desentó la pelota? No, no, ese fue posterior. Esta fue la selección del 69, que era buena selección, pero imagínense, al frente estaba Brasil, que un año después, o menos de un año, campeón del mundo. Y hay un datico de Roberto Enrique Pérez, bárbaro, para que lo corra. Otro guajiro en selección Colombia. A ver. Olinto Fonseca. Olinto Fonseca, o en el Tolima. Olinto, el guajiro Fonseca, jugó la eliminatoria de la Copa Mundial FIFA 1966 en el equipo de la de fútbol. Me, Olinto Fonseca, y creo que se llamaba Olinto Temístocles Fonseca. Bueno, estaba bien de nombres. Bueno, bien buen dato. Dice también el señor Pérez Amper, que no solamente Toño Rada está dedicado de salud. Oscar Bolaño, de octubre del año pasado, sobre un derrame cerebral, y hace pocos días, Maximiliano Chimilongo Robles también revoltó con problemas en las piernas y se mueve en silla ruedas. El Chimilongo, el arquero que fue. Hombre, Julio César Muñoz, pues dice que como están las cosas, él cree que seguiremos viendo en Bogotá y Medellín los equipos que van a ganar este campeonato. Que de ahí nos salen. De Bogotá y de Medellín, menciona Santa Fe Millonario Nacional. Bueno. Juan Lamos dice las respuestas de los futbolistas. Gracias a Dios pudimos hacer un buen partido. Hay que ir trabajando, hacer las cosas bien. No solamente eso, hay un manual de frases de cajón. Oscar Nibia dice, pues que escuchó ayer lo que yo anotaba de los técnicos que ya después de 60 en Argentina no consiguen mucho trabajo, o no consiguen. Y entonces pregunta, ¿cuál ha sido el técnico que con más años ha dirigido en Colombia, con más años grande? Pues yo creo que el médico Chau Uribe con muchos años dirigió a la América. Sí, pero si era tan veterano el doctor Ochoa al momento en que comenzó a dirigir a la América, no creo. No, pero estamos hablando del año 80, Iván, y él fue jugador del 50. Sí, tenía sus años. Y el técnico más joven que ha dirigido... ¿Y qué tal Cueso? ¿La cantidad de años que tenía Cueso cuando dirigió a la Once Caldas? También, ¿no? Es que... Y la cantidad de años de Don Pancho. Don Pancho era veteranísimo. Sí, era otra época, ¿no? El técnico más joven, hombre, es muy difícil porque, por ejemplo, ese muchacho que dirigió al Medellín, Oscar Pérez, debe ser un hombre joven. De la Pava, cuando empezó también era joven. Bueno, ha habido casos de muchachos que siendo futbolistas se miraron agarrando el equipo, ¿no? Sí, exacto. Le dieron una manito al equipo. Yo recuerdo una dupla en Millonarios alguna vez, Amado y Wellington Ortiz, que estaban en plena actividad, se hicieron cargo del equipo y creo que ganaron hasta tres partidos y mal no estoy. David Rodríguez pide que se consiga una nueva pareja para Falcao, alguien que le abastezca más, alguien con más movilidad. Pues le damos el tiempo a ver si este muchacho teófilo en estos partidos con River a ploma y se mete, pues porque jugó muy mal. Tiene tres partidos, por lo menos, del Campeonato Argentino. José León dice que Pekerman debería pensar en Álvarez Balanta, que en verdad es un gran central, en verdad es muy bueno, merece una oportunidad. ¿Si será tan bueno? Balanta en este momento, a propósito, quedó lesionado y está por fuera, creo que diez o un poco más de días. ¿Si será tan bueno? Yo que tengo mis dudas, hermano. No, no me mata la verdad. Desde Boca Ratón, Diego López dice esto, si se puede, hablando de cómo ir los partidos por internet, él dice, tienen que tener la aplicación de Tunen Radio y ahí buscan Caracol Radio Bogotá y escuchan, por lo menos así vivo yo la eliminatoria. Ah, bueno. Mira, Diego López desde Boca Ratón, repito, tienen que tener la aplicación Tunen Radio, es cierto. Y ahí debe buscar la emisora Caracol Radio Bogotá. Camilo Andrés Saavedra nos recuerda que en los últimos tres partidos de abogados en Montevideo se han encajado cinco goles en contra en los últimos quince minutos de cada encuentro. Salayeta en la eliminatoria para Alemania hace un gol a los ochenta y cinco minutos, tres dos a favor, Charrua. Andrés Scotti en el minuto de treinta y siete, Sebastián Egur en el noventa en el partido rumbo a Ciudad África, tres uno para Uruguay. Y Edison Cavani y Cristian Estonia ahora, de verdad, en los últimos quince contra Uruguay se nos han vuelto un drama. Un drama, bueno, estamos viendo muchos partidos que en el último minuto se, ¿no? Sí. Se arreglan. José Ángel Almanza pide datos de dónde andan, qué hay de la vida de la Babilla Díaz y del Tiburón Minapolo. O la verdad, no, yo creo que, pues, aparte de que están retirados, no, no sé, lo bien que pintaba ese muchacho Jorge Díaz, hombre, rapidísimo era. Hola, Iván Leo Patiño dice, hombre, Nacional de Visitantes tiene 11 partidos en línea sin perder visitante. ¿Qué otro equipo? No, no tengo el dato de quién es el líder en partidos visitantes. Hombre, este dato de Carlos Alberto Mejía, y bueno, es muy bueno, Iván, y nos manda un saludo, pero lo leí y ahora no lo puedo abrir. A ver si usted de pronto lo tiene. ¿De quién? Carlos Alberto Mejía, es desde Medellín. Bueno, es que estos aparatos, esto no está inventado todavía. De todas formas, los oyentes recurren a él, porque, pues, ¿qué se puede hacer, Iván? Voy a ver si lo consigo por otro lado. ¿Tiene otro usted disponible? Ah, sí, sí, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Ah, bueno. Dice así, con la clasificación anticipada de Italia-Brasil 2014, el dato es buenísimo. El arquero Gianluigi Buffon llegará con 36 años cumplidos y puede convertir en el tercer jugador en participar en cinco copas del mundo. Su primer mundial lo disputó en Francia en 98, pero no jugó ni un solo minuto, ya que era el tercer arquero. Los otros tres mundiales sí fue el titular de la zurra, siendo campeón en Alemania en 2006. Y los otros dos jugadores con cinco citas mundialistas son el arquero mexicano Antonio Carvajal y el gran todoterreno alemán Lothar Mateus. Qué buen dato. Buen dato. Buffon, entonces, ¿sí puede entrar Iván? Al club de los cinco, sí. Es muy poquitico, ¿no? Fabio Naranjo, Naranjo debe decir, dice, desde Tame a Urauca, que si es verdad que Vladimir Hernández es de origen araucano. Yo creo que no. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Vladimir Hernández tiene una historia de una infancia muy pobre, verdad, en Arauca, y después paró en Barranquilla, el muchacho fue como indigente, tuvo, era muy pobre, ¿ya? Sí, sí recuerdo que cuando él salió, contaron la historia y salió publicada. Bueno, Iván, aquí Juan Gutiérrez nos precisa. Los goleadores históricos de Portugal son Pauleta, hablo en selecciones nacionales, 47 goles, ya está retirado, ¿no? Eusebio tiene 43, Ronaldo, Cristiano Ronaldo tiene 42, es decir, está un gol de Eusebio y está a cinco de Pauleta, seguramente los va a superar. Nicolás Tobar dice, teniendo en cuenta las expectativas reales del goleador mundial, como mínimo jugaremos tres partidos, ¿no es demasiado exagerado llevar tres arqueros? No. Es potestad de Peckerman seleccionar solo dos arqueros, no, es obligatorio de FIFA llevar tres porteros. Sí, la FIFA, la FIFA, eso sí lo tiene claro, son tres, el cupo es tres y punto. Ah, Hernán, manda una lista que por favor meta a los bibliotecólogos. Ah, también los de las bibliotecas, sí señor. Mira, ok. Oígame, Iván. Y para él, Robay Torres está a nivel de selección, este es el hincha de Santa Fe. Aquí me dice el señor Juan Sebastián Valderrama, el récord invicto en un campeonato en Colombia lo tiene Millonarios, entre la apertura y la finalización del año 99, con el técnico Luis García, que lo habíamos dicho, totalizó 29 fechas. Sí. Culminadas por el Medellín, o sea, el Medellín hace el gol, en el último minuto lo hizo Valenciano, en la etapa de cuadrangulares. Una foto de Millonarios del 99 tiene a Héctor Burgues, que está aquí por Bogotá, Fuad Maciri, el lateral vallenato, muy bueno, Juan Carlos Jaramillo, también pintó bien y se quedó hombre este muchacho, Alex Fernández, el defensa antioqueño que fue del Medellín, el flaco Guillermo Rivera que estuvo en Ecuador, y el que más ha jugado el Millonario Bonner Mosquera. Adelante están Alexander Daza, La Guama Cardona, Johnny Ertoro, Andrés Pérez y el zaguero Óscar Cortés. Este equipo entonces, Iván, fue el de los invictos, pues según esto, ¿no? En el año 99. A propósito del invicto que tiene Nacional, y hacíamos referencia al invicto que había tenido... Pero quiero volver a decir, lo de Nacional está incluido en todos los campeonatos, este récord de millonario es solamente en la liga, Nacional todavía está muy lejos de ese... Sí, sí, tiene usted razón, pero bueno, pero no por ser invicto, pues, ¿no? Ah, sí, tiene usted razón, el señor Héctor Martínez, que saludemos a los bibliotecólogos. Sí. Claro, porque ellos están tranquilos. A propósito de Mastercard, dice Javier Castro, CACA 65 millones de euros, Cristiano Ronaldo, 94 millones, Bale, 101 millones. Ver a tus rivales al ser la Champions no tiene precio, hay cosas que el dinero no puede comprar, para todos los demás existe Florecar. Hombre, Raúl Eduardo Movilla, me siento... bueno, nos saluda y tal, pero nos dice que en África se ha presentado, se están presentando muchos errores en las formaciones de selecciones, y por eso ya le costó la pérdida de puntos a unos como Cabo Verde, que había clasificado para la última fase, pero perdió los últimos tres puntos por alinear a un jugador que estaba sancionado. Bueno, y Túnez también. El desorden en África, Iván, parece que no termina, ¿no? ¿Le llegó la foto del Cali del 86 en Copa Libertadores? No, señor, no la tengo. La leo así por encima, ya. El arquero, el Gato Fernández, Roberto Fernández. Ah, el paraguayo, sí. Los defensores, Luis Murillo. El Marano, sí, Luis Murillo, correcto. Sí, Carlos Mario Hoyos, Gumercindo Riascos, el Polaco Escobar, Álvaro Escobar, abajo están Jorge Amado Núñez. Es el paraguayo. Bernardo Redín. Ah, el que estaba hoy en Bucaramanga. Checho Angulo. El goleador Checho. El pibe Valderrama. Sí. Y Osvaldo González. Ah, no le fue bien a Osvaldo, ¿no? No, se le lloró y no pudo. Y él no pudo. Y fue goleador para Bucaramanga. Una buena foto. Y vive por ahí en Bucaramanga, entiendo todavía, el negro Miguel Osvaldo González. Señor, por favor, una pausa en el pulso de Caracol. En el pulso del fútbol. El jugador que está en todas. Como Super Heroes, que tiene más de 7.000 oficinas en toda Colombia. Bueno, señor, me confirman que la preventa de boletería, Iván, para el partido de... Ah, eso se va a agotar. No, no, es que de Colombia a Chile, no van a expender sino en dos sitios en Barranquilla, para que tenga apuntado. Sí, Hernán, pero entonces la Liga del Meta compra 100 boletas. La Liga se apreta a unas cosas curiosísimas, rarísimas. Eso reparten. No, 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 pero eso no está bien. La Liga del Meta 100 boletas. Entonces se está prestando que la Liga y la de fútbol son los que están comprando una cantidad impresionante de boletas. Rarísimo, rarísimo. Y si las compran es porque las revenden. A mí no me consta eso, pero me parece muy extraño y no debería, debería ponérsele un coto a los clubes de fútbol tantas boletas, a las ligas tanto, y a las entidades de mayor y fútbol tantas boletas, y a los patrones tanto, porque no se está prestando para que haya una cantidad de boletas revendida por cuenta de las ligas y la de fútbol. Sí. ¿Y usted sabe de quién? La venta de boletería para este partido que viene se realizó de forma virtual a través de la página de Internet y terminó con la venta de 12.000 boletas que estuvieron disponibles para aficionados de todo el país. Distribuyeron 7.000 de norte y sur, 3.000 de oriental numerada y 2.000 de occidental numerada. Pero las boletas que quedan, que restan, se van a vender en OSA, asociado a su oficina en Barranquilla y en el Coliseo Elías Chegwin. Ahí van a vender. Pero tiene usted razón, con el cuento de que hay que darle boletas a los patrocinadores, boletas a las ligas, entonces, señor, es muy difícil, pues, que no se presente la reventa. Claro. No, y si una entidad como la de fútbol, pues, termina comprando 600, 800 boletas por cuenta de las ligas y todo, no. Queda uno muy preocupado, ¿no?, porque conoce los antecedentes del sujeto en mención. Y le hago un dato, ya todos se están preparando maletas. Digo todos los directivos, ¿sabe por qué? No, pues, al Mundial se van todos. Porque la FIFA autoriza 50 tiquetes. ¿Cómo le parece? En los 50 tiquetes, descuente el grupo de jugadores, que usted me dijo que máximo eran 23, el cuerpo técnico, es decir, se van 30 boletas en el... No, 30 por ahí con ese cuerpo técnico tan largo que tenemos. Bueno, póngale 30, 35, pero quedan... 35, quedan 15. Quedan 15. 7, el comité ejecutivo y amigos. O sea que a los equipos ya sé, ¿a cuáles equipos no les dan? Bueno, mire, programación de fútbol para este fin de semana, la Equidad de Alianza Petrolera va por Wynn, a la 1 de la tarde. Quindío, Once Caldas, va a las 3 y 15 por Wynn. Junior Cúcuta va a las 5 por Wynn. Perdón, por RCN. Junior Cúcuta a las 5 de la tarde por RCN. Nacional Medellín a las 5.30 por Wynn. Patriotas Chicó a las 7.45 por Wynn. Mientras que el... Vale, entonces son 5 partidos el sábado. Sí. Y nos quedan 4 para el domingo. El domingo queda a las 3.15 y Taguí Envigado por Wynn. Sí. A las 5 el clásico Millonario Santa Fe por RCN. A las 5 y media Tolima Huila por Wynn. Y a las 7.45 Cali Pasto por Wynn. O sea que en RCN abierta hay dos. Sí, hay dos. Millonario Santa Fe y el otro de ser Nacional Medellín. Junior Cúcuta. ¿Cómo? Junior Cúcuta va por RCN. Ah, ¿no metieron Nacional Medellín? No, no, no. También hay que dejarle a Wynn alguno bueno. Junior Cúcuta. Quiere decir, Iván, que toda la jornada va entre sábado y domingo. Es la novena fecha. Esperemos que no se aplace ningún partido. Porque como aquí se aplazan. El clásico Nacional Medellín... Tengo también lo de la B. Oye, Iván, pero el clásico Nacional Medellín es el número 277 en la historia. Clásico oficial, ¿no? Es muy buena la campaña de Osorio con Nacional, ¿no? Y muy mala. Un partido se ha dirigido. De los cuales ha ganado 53, ha empatado 27, ha perdido 11. Tiene un rendimiento del 68.3. Es muy bueno. Está sobrado. Pero vea, Iván... Quiere que le dé la jornada de... No tengo los horarios, pero la jornada de la fecha de la co... De la B. De la B. A ver. Fortaleza contra Bucaramanga. Llaneros contra Real Cartagena. Pereira contra Valladolid Parc. Universitario Popillán contra Río Negro. Unión Magdalena contra Bogotá. Real Santander contra Cortulua. Autónoma contra América. Y Depor contra Barranquilla. ¿No quedó ningún partido para el lunes? Yo no lo tengo aquí. En esa aprobación no lo tengo. Bueno, el torneo de la B está bastante bueno. Con el empuje que tienen arriba América, Real, Cartagena. Está también metido ahí el Bucaramanga, en fin. No, no tengo televisión. ¿Lunes? El lunes. No. Bueno. Le quiero contar, Iván, que para el... Tal vez sí. Bogotá contra Jaguares. A las seis. Y Real Cartagena contra Pereira. A las ocho y diez. El lunes. El lunes, sí. Está bueno. Real Cartagena contra Pereira. Mira, Iván, la gente de Bogotá, sí hay disponibilidad de boletas para los hinchas del Santa Fe. ¿Esta vez le van a vender a los dos equipos? Sí, sí, porque Millonarios es el que oficia como local, ¿no? Le van a vender. Ojalá, pues. Y en el Junior, la novedad, Iván, es que al fin va a jugar el brasileño. Tengo esta formación. Viera, Haider, Vanegas, Pecoso Correa, Domínguez, Gerson Córdoba, Narváez, Vladimir Hernández, Ortega, Tresor, Ruiz o Macedo. Macedo es el brasileño. Sí. Es un problema el perfil. Se le nota demasiado. Y cuando juegan de local con más razón lo sueltan como volante, ¿no? Ah. El otro puede ser Vladimir Marino, o sea, sí hay, pero bueno, no va a tocar el señor Peckerman, el grupo que tiene en este momento. No, no lo va a tocar. Ya con eso termina. Es como los mexicanos, Iván, en seis días han tenido tres técnicos. El último es Bucetich, que acaba de ser confirmado para los partidos que restan. Pero lo curioso es que ellos a Bucetich lo acaban de echar de Monterrey, entonces contrataron de técnico para salvarle la maleta a México, a un tipo que viene a fracasar en Monterrey, tiene 58 años. La única ventaja es que Bucetich recibirá en casa a Panamá, el once. Cierra contra Costa Rica de visitante. La tabla muestra Honduras con once. Sí. México y Panamá tienen ocho. Luego eso todavía está vivo ahí. Y la desventaja para Panamá es que tiene que jugar frente a México. Y está claro que este equipo mexicano creo que ha ganado un partido y ha empatado seis. Me ha ido muy mal. La eliminatoria, le ha ido muy mal. En condición de local. Este mensaje, por favor. Superastro, el astro que te hace millonario. Otro producto de su red. Más servicios para más personas. Presente en el pulso del fútbol de Caracol Radio, el personaje astro del día. Bueno, Iván, hagamos recorrido por fuera. A ver. En Venezuela se ha presentado un lío con Farías y con nuestro amigo Esquivel. Resulta que un político venezolano dijo que los dos, Farías y Esquivel, se estaban enriqueciendo con la selección venezolana. Por supuesto, el día que le ganó Venezuela a Perú, salió inmediatamente Farías y aprovechó para darle duro al político. Pero las redes sociales dicen que si ya... Hemos dicho que algo debe haber, ¿no? Complicación para... Lo único que salva Farías, Iván, es que logre clasificar por repechaje. Pero con el dato que usted nos dio al comienzo, veo muy difícil lo de Venezuela. No, 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 olvídelo, olvídelo. ¿Será que no entra? No, 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 no. Son los que estábamos, Hernán, y Uruguay va por repechaje. Bueno, entonces, ahí va a haber rollo en... Pero Farías en la rueda de prensa le pegó una andanada durísima a ese político venezolano. Parece que el político ha dicho que los venezolanos, el técnico venezolano, estaba robando la plata. Exactamente. Y entonces el tipo le caminó durísimo en la rueda de prensa. Así es. Eso por el lado de Venezuela. En el lado de Ecuador, Iván, está la boletería prácticamente agotada para ese partido que define Ecuador-Uruguay. Los uruguayos vienen embalados, tres partidos ganados en la última etapa, y lograron hacerlo, Iván, cambiando el sistema defensivo. Pero para el partido de Quito, van a volver Lugano y Godín, por ejemplo, y quizá vuelva también Forlán. O sea que Tabárez va a meter la línea titular con la cual él venía jugando. Esperemos a ver qué pasa a esa fecha, Hernán. No tengo nada de Argentina. Riquelme está en duda para el partido con Racing. Ese se mantiene lesionado. Ese se mantiene lesionado, ese ya está robando. Si Riquelme juega ante Racing, jugará su partido 194 en la bombonera, e igualará la marca de Silvio Marzolini, que jugó ese número de partidos con la camiseta Seneise. Él debutó, Riquelme, el 10 de noviembre del 96, con Bilardo como técnico. Ese Silvio Marzolini, para los oyentes jóvenes, fue un lateral izquierdo de mucha calidad que comenzó en Ferrocarril Oeste, al lado de Antonio Roma. Ambos pasaron a Boca, Marzolini hizo carrera. Como técnico no tuvo ningún éxito, ¿no? No. Pero fue buen jugador el tipo. ¿Cómo formaba ese equipo de Boca? Roma, Marzolini, Alberto González. No, ese equipo en la línea de fondo tenía al peruano Meléndez, a Julio Meléndez, a Roberto Rogel, que estuvo por acá, a Suñé, creo que era el otro. Tuvo unos jugadores. Allá también tuvieron un jugador rarísimo, un chino Benítez, Iván, que vino al Cali y tampoco pasó nada con él. Aquí no pasó nada con él. Ni Rogel, ni Benítez, eso nada. Es que el Cali también se embarcó en... El chamaco Rodríguez, nada. Nada. Aquí vino Raúl Emilio Bernal y nada. Eso los contrataba Alex por la tapa del gráfico. Sí, todos los equipos nuestros cayeron mucho en esa trampa, ¿no? Sí. De traer recomendados y nada de nada. No, y recomendados y salió en la tapa del gráfico. Ese era el gran cartel, salió en la tapa del gráfico. Sí, ese era el Google del momento, el de Internet. Bueno, eh... Oiga, me llamó la atención la firma de contrato de Toti. Renovó con la Roma a los 37 años, va a jugar hasta los 40. Sí. Y ese señor cobra duro, 3.200.000 euros por año. Bueno. Claro que es un emblema de la Roma, ¿no? En Medellín también le están sacando los cueros al sol a los que cobran, que son Giovanni, Pino, parece que llegó con un muy buen contrato, el pelado Julian Mejía, y tanto a Giovanni como a Julian Mejía, Sarmiento en el partido con Boyacá Chicó lo sacó. Ya, esa es una demostración de autoridad. Pues sí, pero... Yo mando aquí, vayan viendo cómo es el tema. Ellos van a entender... ¿Por qué es que el otro muchacho no se atrevía a tocar a Giovanni? No, pues, pelado. En todo caso, Sarmiento sí llegó y les habló duro, y bueno, igual perdió, pero movió el equipo, ¿no? Sí, igual perdió y ya le deben estar armando la camarilla a Giovanni y sus amigos, porque ese es camarillero. Iván, yo no sé dónde sacaron el cuento de que Bielsa es el candidato para dirigir a Perú y reemplazar a Marcariano. Eso suena, eso suena en la prensa peruana. Sí. No, no es que... No es que sea candidato, sino que la afición del Perú, en la encuesta que hizo un bocón de esos, o un liberador de esos, o un periódico de sociedad, sacó que la afición peruana quería a Bielsa. ¿Te imaginas a Bielsa con su método disciplinario dirigiendo a los vagos? Sí, empezando por Farfán, que es buen jugador, pero también los jugadores peruanos tienen ese inconveniente, ¿no? Hola, me llamó la atención esto, que el Barcelona de España solicitó a las autoridades de Ecuador el registro de marca del nombre Barcelona para Ecuador. Complicado, ¿no? Pero el Barcelona de Guayaquil inmediatamente brincó y dijo, no, seguimos siendo amigos, pero la marca Barcelona en Ecuador es de nosotros. Pero por supuesto. Bueno, por eso es que también, bueno. Pero eso termina sin problema. Ay, los catalanes buscando billete. Oiga, Iván, me estaba acordando que las únicas selecciones del Perú que funcionaron fueron las que manejaron los brasileños, Didi y Tim, en distinta época. Yo no sé ellos cómo hicieron, o entendían al jugador peruano, eran iguales de... Bueno, Tim era un tipo medio bohemio y fumador y tal, ¿no? No, ese no era tan, tan duro. Pero no creo que Bielsa vaya por ahí. No, 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 Diego, digo, Bielsa termina sancionando y echando. Si lo hizo con Chile, donde sacó 4-5, imagínese con esto. No, no, eso no pasa. Bueno, a ver, en Brasil también, Iván, está por terminar el ciclo de Rogerio Seni. Y eso que el equipo con Muricy Ramal lo volvió a ganar. Pero a Rogerio Seni, pues, ya lo tildan de que como tiene tantos años y es el veterano y es el que maneja los grupos y tal, ¿no? Le empiezan a cobrar de la salida de los técnicos. Lo cual demuestra, Iván, que los jugadores veteranos son difíciles de manejar. A no ser que usted sea suficientemente inteligente. Sí. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, esa inteligencia de lo de Ancelotti, dijo, mire, Bale va en el partido contra Villarreal mañana. Sí. Pero, desde ahora les anuncio, en la Champions va a tapar Casillas. ¿Ah, sí? Y en la Copa del Rey va a tapar Casillas, como quien dice, dividió la titularidad para partidos de Champions y Copa del Rey, Casillas, y para partidos de la Liga va Diego López. Yo no sé si eso sea inteligente. A mí no me gustaría tener, porque si fuera técnico y nunca he tenido esa verdad, dos porteros de igual nivel o tan bueno, ya eso me crea un problema. A mí si me gusta un portero titular bueno, yo no, un poquito menor, ya. Sí, porque... Ah, pues es que hoy hay una historia de dos arqueros argentinos del Betis, simultáneamente, Pumpido y ese de Islas. Y entonces cuenta la historia, Iván, que los tipos compartían, no se hablaban. El loco ese, Luis Islas, que hablaba mucho, siempre reclamaba la titularidad. Y que se perdió un mundial, fíjese usted cómo en la vida, se pierdió un mundial porque Bilardo lo iba a llevar al mundial del 86. Y entonces él dijo, no, si... Al del 86, no, perdón, al del 90. Dijo, no, si yo no soy titular no voy. Y entonces Bilardo le dijo, bueno, listo, no vaya. Ese mundial, usted se acuerda, lo terminó tapando Goicoechea, ¿fue? Sí. Bueno. Y el arquero que... Porque se lesionó el otro E. Pumpido, que era el titular. Ese fue el que se enredó en el anillo. Bueno, entonces, el puesto era el que seguía, que era Goicoechea. Cuando el que debió seguir era Islas. Pero como él se negó, dijo que si no le daban la titularidad no iba. Pero lo que yo no sabía es que hubo siempre esa rencilla entre esos dos arqueros. Y como usted dice, los dos se sentían uno mejor que el otro. Y entonces se armó un rollo. Terminó tapando Pumpido en el Betis, pero Islas fue el que hizo mucho problema. Presentaron ya al hijo de Triciclo, a John Córdoba, en Barcelona. Lo gozaron con la camiseta de español. No, él llega como la gran salvación. Esperamos que le vaya bien a ese muchacho. Ya Manuel Asís que volvió de España. Sí, con los dólares de la venta del hijo. Triciclo, otra draga. Pero sabe que Asís que siempre tuvo confianza en el pelado. Yo me lo dije ese año y me dijo, el hijo mío estaba en enviado. Ese pelado va a ser goleador, póngale, sígalo, mírelo. Es preciso. El hombre estaba en Jaguares de Chiapas, aparece en el español de Barcelona. Es, entre otras, el primer colombiano en ese equipo, ¿no, Iván? En la historia. Sí, en el español, sí. En el español de Barcelona, sí. Sonó Dorland, sonaron otros, pero nunca llegó nadie al español de Barcelona. Señor, este mensaje. Este es el pulso del fútbol Caracol. Hola, Iván. Apenas se fue Samuel Eto'o de Lanzí, donde estaba también Roberto Carlos, Roberto Carlos dijo, no, ese Eto'o aquí no hizo absolutamente nada. Nada, aquí vino fue a turistear, no jugaba. No hizo goles, no hizo nada. Oiga, ya que usted fue tan lejos, usted recuerda a Chepchenko, Andrei Chepchenko, a Cheva. Resulta que Chepchenko está participando en el European Tour de Golf. Resultó jugador profesional de goles en el circuito profesional de Europa. Quiere jugar en los Juegos Olímpicos, porque va a haber golf en los Juegos Olímpicos de Brasil. ¿Ah, sí? Entonces está haciendo el recorrido. Pero la primera ronda fue terrible, hizo 84. Eso es lo que hago yo también. No, pues inscríbase. No, yo tengo la menos posibilidad. Hay otro jugador. Pero para un tipo que quiere jugar en los Juegos Olímpicos de 0-84 no es en ningún nivel. Hola, Iván, pero para otro jugador que también escoge otra carrera es Ronaldo, el gordo. Es ahora jugador de póker profesional. Sí. ¿Sabe quién más juega póker así a alto nivel? Sí. Piqué. ¿Ah, sí? Cuando Shakira y Milán le dejan tiempo. Ah, que van a venir a Barranquilla, entre otras. Ah, sí, qué bueno. Para que conozca Barranquilla. Ya. Bueno, este sí se fue. ¿Se acuerda a uno que le decían el payaso Aymar? Sí, el payasito. ¿Fue para Arabia el fin? No, se fue a Malasia. Firmó un contrato de cinco temporadas en Malasia. Eso sí se acabó ya. No. El muchacho jugaba bien, oído. Bueno. ¿Sabe quién se parece al payaso Aymar físicamente? Stephen Medina. Miren la cara. Al velo Yojoro se llama donde se fue este hombre. No, no, no. Es decir que perdió. Que no le vayan a dar la nueva plaza de Malasia a los Udas, Castallo y todo eso porque comían a mandarnos jugadores para allá. ¿Usted qué tanto habla de Ranieri? Le preguntaron a Ranieri y dijo, mire, yo al jugador que quería no era Falcao sino a Jackson Martínez. Sí, ¿qué tal? Pero ya así era Falcao. ¿Ah? Ya para que Falcao sepa. Y la otra que dijo es que él le hubiera gustado juntar a Falcao con Tevez. No llega diciembre. Se lo digo. Oye, hablando de Tevez, Iván, mañana y para los oyentes es un buen partido. Juventus Internacionales de Milán. Será lo único medio bueno porque la Liga Inglesa tiene Bodrios y la Liga Española, Barcelona-Sevilla, es un buen partido. Eso es bueno. Mientras que Real Madrid visita el Villarreal y en Alemania son partidos aparentemente fáciles, Hannover frente al Bayern Múnich y el otro está bueno, el Hamburgo contra el Borussia Dortmund. Pero mire que en el partido de Sevilla va a estar Carlos Baca. Sí, ese es bueno, ese es para verlo. Claro, vamos a ver al hombre. Vamos a ver si alcanza a verlo. Un arquero brasileño, el arquero brasileño Iván, del Sporting de Lisboa, le hicieron un conversatorio y tal, y le preguntaron, bueno, ¿quién es mejor en este momento para el equipo? ¿Montero o un jugador brasileño? Dijo, los resultados lo dicen, Montero es el mejor en este momento. O sea que los mismos compañeros Iván creen que Montero y que va a triunfar. La pregunta es, ¿a quién millonario no dio pie con bola? No, ese muchacho juega bien. Martino, el técnico del Barcelona, le preguntaron, bueno, y ahora que está clasificada Argentina, ustedes van a solicitar que Messi no juegue las próximas dos fechas. Dijo, el Barça nunca pide que un jugador no vaya a la selección, los vamos a prestar. Pero aparte de eso, la declaración de Grondona fue bien compleja. Dijo, no traer a Messi, separar a Messi, sería desequilibrar la eliminatoria, nosotros vamos a jugar con Messi. Está bien, porque habíamos hablado del juego limpio. Ser serio. No, no, del juego limpio Iván, porque imagínense, una cosa es enfrentar a Uruguay con Messi y otra es sin Messi, que es el último partido para ambas elecciones, ¿no? Sí. Bueno. El Cruyff está agarrado con la directiva del Barcelona y dijo que no volvería al estadio, el Camp Nou, mientras Sandro Russell esté de presidente. En ese gallinero culé se mueven unos odios, unas inquinas, eso es terrible, ¿oyó? Le cuento que se reencaucha Jorge Luis Pinto en el Perú. Hoy salen los posibles candidatos... Ah, también, ¿el y Bielsa? Porque lo que pasa es que Pinto jugó, Pinto dirigió y fue campeón con el Alianza. Y fue campeón con el Alianza, sí, fue el primer título que consiguió. Tuvo jugadores como Waldir Sáenz y Hayo Legario, entre otros. Él sacó en Alianza a Tresor Moreno, no lo olvide. Sí, bueno, por eso, pero el hombre tiene nombre y mercado para Perú, puede ser, Jorge Luis Pinto. Pero yo no creo que antes de... No, Pinto no se puede. No, 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 él va a dirigir el Mundial. Claro, él quizá pone... No, dirige el Mundial y ya. Sí. Bueno, le quiero... Ah, señor, queremos contarle a los oyentes para que después no se extrañen. Usted va a tomar un merecidísimo descanso de vacaciones. Sí. Lo tendremos de regreso, si Dios quiere, y a Avianca también. ¿El qué día? El primero de... Por ahí en octubre, ¿no? Sí, sí, sí. Acá estará. Va en Avianca, ¿no? Voy en Avianca, donde siempre me prestan un gran servicio, donde son muy atentos, muy queridos. Sí, yo espero. Y donde, gracias a las millas, me suben a primera. Y espero que hoy salga el avión. Mañana, tal vez. Espero que hoy salga el avión. Porque ha habido problemas hoy con... Sí. ...la operación reglamento. Señor... Pero la verdad que yo digo, Avianca cumple bien. Muy bien, mañana, es que el lunes, el lunes. Viajo cada quince días y me va muy bien en Avianca. El próximo lunes estará, como siempre, atendiendo y acompañando don Rafael Villegas. Señor, la sirven con... Espero que cuando llegue podamos, o pueda hablar, después del saludo, porque está muy largo. Ah, le parece... Vea usted, va. Vea, pues. Lo dice a esta hora, para que ahora me llenen el correo. El lunes, aquí en Caracol Radio, en El Pulso del Fútbol, después de la una de la tarde. El Pulso del Fútbol Caracol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.